Svestari Svestari Tumorotrapio heleníspico se encuentra cerca del pueblo Svestari en la región de Rasgrad. Está construido de piedra calipa y se supone que en él se encuentra enterrado un gobernante Geta. Descubierto por casualidad en excavaciones cercanas a la aldea en el año 1982, los arqueólogos creen que se remonta al siglo III a.C. Se compone de tres cámaras cuadradas y un corredor cubierto por una semicilíndrica bóveda. Las cariátides y las franjas a relieve adornan la entrada, mientras que la cámara a su lado almacenaba los obsequios y los sacrificios. Por todo esto parece ser que la tumba fue preparada para veificar a la persona fallecida. Con él fueron enterrados cinco caballos y regalos funerarios. Junto a uno de los lechos de piedra está la réplica en miniatura de un templo y en la parte superior de la pared semicircular, por debajo de la bóveda de la cámara, están representados ritos de culto. Está claro que el gobernante al cual se destinaba la tumba murió de repente. Los muros están decorados con grandes columnas en las que hay diez figuras femeninas con los brazos levantados, a las que no les fueron completados los detalles. Algunos de los brazos fueron tallados a grandes rasgos y hay dibujos delineados tan solo a lápiz negro. Curiosamente los rostros de la cariátides son diferentes. La impresión general del primitivismo del trabajo es el rasgo estirístico que sugiere un poder expresivo e integral en la arquitectura. El túmulo de Esvestari se encuentra en el poblado de Esboriánovo, en el que se puede ver otro centenar de montículos, trechos conservadores de la muralla de la antigua piedad Trapia, Gélis, y el santuario musulmán de Emir Babateke del siglo XVII. El túmulo de Esvestari forma parte del complejo histórico arqueológico del Patrimonio Mundial Cultural de la UNESCO. ¡Gracias por ver el video!